Música Niega el candidato priista al gobierno de Jalisco Aristóteles Sandoval el enriquecimiento dudoso del que lo acusaron en el partido Acción Nacional por su declaración patrimonial Creemos que la gente lo que exige es que transparentemos lo que hemos hecho no solamente en los cargos públicos sino a lo largo de nuestra vida hoy lo hice y bueno pues me siento muy satisfecho no opino de opiniones, ya se los he dicho lo que si les digo es que cumplo con la ley, se envió el comunicado y está todo perfectamente transparente El priista declaró que sus bienes ascienden a más de 10 millones de pesos y la información se encuentra en internet además adelantó que en breve podrá dar un balance del gasto de campaña sobre todo en promoción, lo que ha sido tan cuestionado ¡Gracias!